Las chicas de Baby Retrox, Marian, Biri, Elidet, Selene, Delilah y Yetza, están de visita en Guadalajara para promocionar su sencillo Traca Traca. Las jóvenes originarias de Hidalgo llegan a la ciudad con una propuesta que gira en los ritmos de tribal, cumbia, pop latino y el género grupero. Traca 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 Baby Retrox